hola amigos y amigas del canal aquí estamos nuevamente presentando el producto que habíamos dicho de la escofina el cuchillo de monte aquí está y ahora vamos a describir como lo hicimos el mango de este cuchillo de monte es de roseta de 17 centímetros de largo que lo hago para que balancee el peso del cabo con el peso de la escofina aquí vemos el caballito que es el símbolo de la escofina Gela después vemos las triangulaciones que son las puntas que les llamamos el raspador que raspa el vaso del caballo de las partes secas y todo y del otro lado a la cara del cuchillo esto es lo que tiene la forma de lima todo devastado templado pulido y afilado bueno lo que les decía recién del balance aquí tenemos el balance del cuchillo tiene un guardamano de alpaca 35 centímetros de largo 4 centímetros de espesor y un buen hermoso espesor de 5 milímetros bueno espero que les haya gustado este producto es un producto que hacemos de vez en cuando porque estas escofina no se consiguen todos los días es especial para coleccionista aquel que quiere tener algo muy diferente al resto de lo que está en venta al comercio también para casa y pesca es un amigo muy muy poderoso para todas estas personas por eso los invito a seguirnos en todas las redes sociales que tenemos siempre estamos avisando a los productos y todo y para comunicarse también tienen los whatsapp que figura en la parte de abajo de la página bueno saludos a todos y en el próximo vídeo nos vemos y